El surgimiento de pequeños talleres artesanales de elaboración de tortilla de maíz en los diferentes sectores de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, se debe al encarecimiento de la materia prima para la elaboración de pan y porque hay una mayor demanda al consumo de tortillas de maíz en estos tres meses de este año. Nosotros empezamos ya desde el 16 de diciembre con lo de las tortillas, pues existe demanda porque nosotros hicimos un estudio, porque en realidad aquí en el lugar, en el sector donde nosotros estamos ubicados vendiéndolos, pues son muy pocas las personas que vendan el producto de las tortillas. ¿El precio cómo lo están dando? Nosotros lo mantenemos a un córdoba. ¿Un córdoba a la tortilla? Sí. ¿Podría subir? Eh, podría ser que se le, si aumenta más el maíz, podría ser que se reduce un poco el tamaño para no afectar mucho el lucido de las personas. ¿A cómo están comprando aquí tanto el maíz? Bueno, ahorita está a 450. Hay gente que considera que como el pan está subiendo bastante el costo, entonces la tortilla se ha vuelto una alternativa en los hogares. Ah, sí, claro, porque usted sabe que los costos del pan, si, digamos, una persona no va a ir a comprar un pan que vale dos córdobas, entonces ella lo cambia por comprar dos tortillas, que harían la cantidad de dos córdobas. ¿Cuándo abrió este tallercito de Rusia? El 16 de diciembre. ¿Con cuánto comenzaron? Comenzamos con un arroba. Ahorita pues ya se está aumentando en dos arrobas al día. ¿Lo vas a seguir haciendo así manual las tortillas o piensa comprar alguna maquinita para producirlo? Por el momento estamos manuales ya, si Dios lo permite, pues estamos en la idea pues de comprar una máquina. ¿Cómo le ha ido con la venta de las tortillas? Pues gracias a Dios bien, mire, porque toda la venda, yo no mando a la casa. Sí. Aquí la vendo en la casa. ¿Cuánto de maíz emuele diario? 20 libras. ¿20 libras? Sí. ¿Y las vende todas? Sí. ¿Cómo está el precio ahorita de las tortillas? Aquí la damos a peso porque usted sabe que no trepa el somo, si, la tortilla nunca trepa el somo. ¿El maíz sí ha subido de precio? El maíz trepa, pero la tortilla no trepa el precio. ¿En diciembre cómo estaban comprando el quintal de maíz o la libra? Aquí no bajó mucho, lo bajó a $3.50. ¿Y ahorita cómo está el precio del quintal? Sale a $4.70 por el día del triciclo. Entonces, ¿cómo está haciendo con las tortillas? O sea, ¿mantiene el tamaño, mantiene el precio? Sí, mantenemos el tamaño para la vida. Desde la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!